Hola, hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a estar viendo otro diseño para San Valentín, para el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, esperando que sean de todo su agrado. Aquí les voy a estar mostrando los productos y aquí les muestro esta cajita que está llena de corazoncitos, que ya la tenía por mucho tiempo. Yo voy a estar ahí utilizando los corazoncitos en tono plateado holográfico y ahí pues les estoy mostrando los demás productos que voy a estar utilizando. Aquí como pueden ver ya tengo mis tips pegados y también como pueden ver chicas no corté nada estos tips, solamente limé un poco. Estos tips, mis chicas, pues quise hacer una punta como semi esqueleto, algo así, no es muy puntiaguda, pero me gustó la punta como es que quedó. Este, bueno, aquí como pudieron ver ustedes yo estuve poniendo en la uña del dedo índice solamente una capa de acrílico cristal bien delgada porque ahí voy a estar poniendo corazones. Y aquí mis chicas pues voy a estar haciendo ya el grosor con este acrílico que es de Marta Chávez, es un cover pink muy bonito. Y aquí pues lo voy a estar poniendo así de esta forma. Igual en el dedo de la uñita del anillo voy a estar poniendo solamente una perlita de acrílico cristal muy delgada para que se anivele como que el escaloncito de la uña con la, pues con la uña natural para que no quede desanivelado más o menos así, mis chicas, para poner los corazones. Yo lo hago de esta forma. Si ustedes no quieren hacer este paso de poner el acrílico cristal para que quede así como que aniveladito, no lo hagan. Solamente pueden pegar los corazones y después pues hacer el siguiente paso de poner el acrílico. Yo como les comento en esta ocasión yo quise hacerlo de esta forma de poner el acrílico cristal así para que quede pues parejito y poner después los corazones. Y bueno pues también en esta uñita voy a estar poniendo el cover. Lo voy a poner en toda la uña y también en la uñita del dedo pulgar. Y bueno pues aquí voy a tomar otra perlita y la voy a poner enseguida. Este pincel como pueden ver es un pincel muy plano, mis chicas. La verdad está súper padre. A mí me gusta bastante. Casi no lo utilizo. El que utilizo más es el de Marta Chávez, pero también es un pincel plano y me gusta mucho el de Marta Chávez. Este de vez en cuando lo agarro, pero la verdad sí se trabaja bien a gusto con él. Y bueno pues mis chicas, ahí ya quedó mi aplicación del cover en esta uña. Aquí ya les muestro mi uñita del dedo pulgar. Y pues ahora sí vamos a poner los corazones. Antes de encapsular, aquí les muestro que voy a estarlos pegando con la resina. Y esta resina es de mi amiguita y no baneos. Voy a poner los cristales. No, los cristales no. Los corazones así de esta forma. Este, yo quería como que ponerlos así todos encimados, ¿verdad? Pero al último como que no me gustó. Así que pues estuve retirando un poco de corazones y dejé la uña un poquito más desahogada porque sí estaba muy saturada de corazones. Y ahorita ustedes lo van a estar viendo como es que la dejé. Como pueden ver ahí ya va toda pues llena, toda saturada la uña. Pero por eso estuve retirando corazones porque no me gustó como es que se miraba así muy llena. Pero igual si ustedes lo quieren dejar así, pues lo pueden dejar. Este frasquito de corazones en tono holográfico tiene corazones grandes y corazones más pequeños. Y pues vean así es como quedaron las uñas. Y me gustó más como es que se ven así los corazones más desahogaditos, no tan amontonados. Y pues bueno aquí ya vamos con el cover. Quise ponerlo en esta uñita así de esta forma, mis chicas, porque pensaba dejar esta uñita así transparente. Pero como que le cambié y me decidí en poner mejor el cover así de esta forma. Como pueden ver pongo una perla en esa área de la cutícula. Pero sin tocar obviamente la cutícula, sin tocar piel y llevando el acrílico un poquito hacia abajo. Trato de limpiar el producto ahí para que no cubra por completo los corazones, así como ustedes pueden ver. Y así es como me gustó. Y pues ahí ya quedó. Ahora sí en esta uñita del dedo índice voy a estar haciendo pues esta uña cristalina con el acrílico cristal. Así de esta forma. Tomo primero una perla de acrílico húmeda para que el acrílico se adhiera, se adhiera, perdón, por los corazones, se meta entre los corazones y no queden burbujitas. Por eso es que trato de tomar esa perla húmeda la primera. Y a las demás voy tomándolas pues no muy húmedas ni muy secas para que igual no agarre burbujas y quede la uña lo más transparente que se pueda, ¿verdad? Y pues bueno aquí voy a poner otra perla más en esa área de la cutícula y voy a acomodarla muy bien y voy bajando pues el acrílico hacia la punta. Y como pueden ver ya pues ahí va quedando la uña bien bonita. Y ya las demás uñas, mis chicas, no estuve encapsulando porque les di el grosor deseado a las uñas. Aquí ya les muestro mis uñitas pues libres de polvo y bien lavaditas. Aquí les muestro estos dos pincelitos que voy a estar utilizando para hacer este pasito de poner así el gel. Pero les platico, mis chicas, que al final me arrepentí de poner el gel así y le estuve como que cambiando un poco. Quise hacer pues la uñita como un estilo francés pero pues en tono plateado. Este ya ahorita se lo van a estar viendo. Yo aquí les muestro que así es como yo más o menos quería poder realizar esta uñita con el gel. Pero como que me di cuenta que el gel como que no se echaba mucho de ver, como que se perdía. Y pues vean así es como lo hice. Ahí quedó como pues como una técnica de reversa, ¿verdad? Toda se ve esa almendra así larga y bonita. Pero pues bueno, miren aquí ya voy a poner pues este mismo gel en toda la uña. Y también lo hice en la uña del dedo pulgar. Ya voy a curar la lámpara por un minuto. Ya salieron de lámpara y aquí les muestro que voy a estar poniendo un corazón en la uña del dedo del anillo. Y también estos cristales que son en un tono tornasol. Aquí chicas yo estoy poniendo el gel de construcción de Marta Chávez. Y pues bueno, voy a poner ahora sí el corazoncito. Y después voy a estar poniendo dos cristales por cada lado. Esos cristalitos en tornasol que les mostré. Es cristal preciosa y los consiguen con Rod Acesorios en Instagram. Y bueno, después voy a llevar a curar la lámpara por un minuto para que se cubre muy bien el gel. Y vean, así es como se ve. Aquí ya para terminar voy a poner este gel que también es de Marta Chávez. Es un gel finalizador, un top coat que deja un brillo muy bonito. Y lo voy a estar poniendo muy bien cubriendo los laterales y punta. Y ahí donde puse los cristales voy a estar como que sellando, apretando muy bien esos cristalitos y ese corazón para que no se caiga fácil. Y después vamos a llevar a curar la lámpara, mis chicas, por un minuto. También lo pongo por la parte de abajo donde puse los corazones nada más porque son unas uñas, pues, transparentes. Y pues bueno, ya una vez que salen de lámpara recuerden siempre de poner aceitito para cutícula y dar un ligero masaje. Y pues aquí les muestro las uñitas que así es como lucen. Esperando que les haya gustado, pues, esta propuesta que les traigo a compartir para este día del amor y la amistad. Unas uñitas en tono plateado con corazones holográficos. Yo quiero compartirles, mis chicas, también un diseño algo similar a este, pero con corazones rojos. A ver si se los comparto. Y pues bueno, voy a tratar de compartirlo lo más pronto posible. Así que pues yo me despido. Las quiero mucho. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Gracias por todo su apoyo que me han dado y las veo en el próximo videíto. Bye!